El gobierno federal realizó su primera emisión de deuda en los mercados internacionales por 2.000 millones de dólares a un plazo de 10 años, aunque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP no precisó el destino final del préstamo. De acuerdo con Jorge Gordillo, director de análisis económico de CEI Banco, el resultado fue posible debido a dos factores. El primero de ellos es que los países emergentes muestran una mayor solidez en el inicio de 2019 en relación con el cierre del año anterior. Empresarios dan respaldo absoluto a lucha anti huachicol de AMLO. En estos días se ha visto una especie de ganga por parte de varios países emergentes que aprovecharon el momento para sacar emisiones de deuda. Y la Secretaría de Hacienda aprovechó el momento para hacer la colocación que está en línea con su plan anual de financiamiento, comentó. De acuerdo con datos de los mercados internacionales, naciones emergentes como Indonesia, Filipinas, Arabia Saudita, Turquía y Uruguay ya acudieron a los mercados este año. El segundo factor, abundó Gordillo, fue que la administración de Andrés Manuel López Obrador logró recuperar la confianza de los inversionistas a partir de la elaboración del presupuesto y el proceso de negociación con los tenedores de bonos del nuevo Aeropuerto Internacional de México, procesos que se realizaron a finales del año pasado. Los mercados, por lo menos, las preocupaciones que tenían a mediados de diciembre las eliminaron, comentó el especialista. La colocación ocurrió apenas una semana después de que una comisión de la SHCP y Petróleos Mexicanos Pemex realizó una visita de trabajo con más de medio centenar de inversionistas y analistas de calificadoras internacionales, que se concretó en Nueva York. La operación, que fue calificada como exitosa por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, alcanzó una demanda por 8.000 millones de pesos, es decir cuatro veces más que el monto ofertado. En la emisión participaron más de 320 inversionistas institucionales, de América, Europa, Asia y Oriente Medio, lo que demuestra el amplio interés del público inversionista por los instrumentos de deuda emitidos por el gobierno federal en los mercados internacionales, detalló la dependencia en un comunicado. Además, aseguró que, el éxito de la emisión fue respaldado por la estrategia de comunicación que sostiene con los inversionistas en el mercado nacional e internacional, así como a la fortaleza de las finanzas públicas y la buena salud en el manejo de la deuda. Esta transacción está en línea con la estrategia de endeudamiento del gobierno federal, anunciada el pasado 14 de enero en el Plan Anual de Financiamiento 2019, concluyó la dependencia liderada por Carlos Urzúa.